Esto es la melodía que no sale en mi cabeza Pero you know the hot joy I love you know the hot joy Yo que chamo about that show show Right, pero quiero notar esta piso, Mickey Me digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena como tú, ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Pero